Cuando me equivoque, corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Dialogaremos con todos los grupos políticos, fuerzas productivas, movimientos, poblaciones y sectores sociales que estén dispuestos a impulsar la transformación del país. Haremos un gobierno transparente que desde hoy se compromete a rendir cuentas de todos sus actos en forma puntual, precisa y oportuna. Deseo que el gobierno, empezando por el propio despacho presidencial, funcione como una gran vitrina o casa de cristal que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el gobierno. El déficit fiscal que heredamos, cercano al 6% del PIB, pone en grave riesgo la estabilidad de la hacienda pública. Tendremos que ser capaces de alcanzar, de aquí a dos años como máximo, los acuerdos necesarios para resolver este desafío. En la tarea por equilibrar y estabilizar las finanzas públicas, no podemos quedarnos cortos, pues ya llegamos tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!